La pasé haciendo música todo el tiempo, si amanece lluvioso, entonces hago una canción lluviosa, si amanece soleado hago un tema como más alenteado. Tuve la oportunidad de estar como en estados alterados y con ellos los conocimos como los sintetizadores y la parte más como de la música electrónica. Pues ya la música no era tanto como rock and roll o como la banda, sino que ya eran microbandas, donde cada uno de estos instrumentos está haciendo las veces de integrantes. En los 80's, en los 70's había que ir a un estudio, hacer una fila con un representante de una disquera, mostrar que vos tenías un talento y la disquera te contrataba, te grababa, te hacía unos videos, te hacía como una cantidad de engranaje para que vos fueras un artista. En este momento ya las cosas cambiaron porque ya cualquier persona en su casa puede tener un computador bacano, puede tener una tarjetica chévere, pequeñita, con un micrófono no muy costoso, pues puede experimentar y puede empezar a hacer como cosas de grabaciones de calidad. Y así vas agarrando como, se van agarrando, entonces yo digamos, yo programo, voy a poner al baterista a hacer una cosa, al otro baterista lo programo que me ponga a hacer la panderetica, al otro que me ponga a hacer una conga, al Júpiter lo pongo que me haga unos acordes, al Mugle pongo que me haga los bajos, entonces es como si estuviera toda la banda, todo el mundo volando, pero eso es una microbanda, son sistemas ya de entendimiento musical, electrónico. Y vos si tenés digamos un computador así de chiquitico, si vos tenés un computadorcito, puedes tener todas estas cosas, el sonido va a ser un poco más enlatado y el resultado al final va a ser un poco más como de caucho, más de plástico, porque no tiene como ese carbón del análogo, pero de todas formas es unas por otras, porque sencillamente empacas este sistemita en una maleta y te vas y puedes producir en una manga o puedes producir en una finca, pues no te tenés que llevar como todo el estudio, lo ideal es tener las dos. Empecé a tomarle fotos al cielo, porque la nenita mía, mi nena es fotógrafa, entonces yo estaba tocando y yo veía la cámara de ella, entonces yo de qué nota, préstame la cámara un segundito y empecé a tomarle fotos a los cielos. Y ahorita en diciembre tuve la oportunidad de ir a Isla Mucure, a Santa Cruz del Islote, y empecé a decirle a la gente de la isla que les iba a tomar una foto para devolvérsela. Y entonces empecé a decirle a los panas, hey te voy a tomar una fotico, y había algunos que se tapaban y decían, no, 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 yo no quiero, yo no quiero, entonces les dije, no, yo les voy a mandar un sobrecito con la foto, entonces, ah, llama al mocho, llama al mello, llama al uno, ya empezaban a posar y no sé qué, y había como una sincronía más bacana como de las fotos. Después de que decidí que les iba a mandar las fotos, me empecé a enterar de la realidad de ellos también, que no tenían agua, que no tenían comida, que no tenían ciertas como cosas fundamentales. Empezamos como a convocar como unas ayudas para recoger fondos, para conseguirnos unos tanques de agua, y se pegó mucha gente, eso fue bacanísimo, nos mandaban cosas de los llanos orientales, de Bogotá, de muchas partes como de Colombia, inclusive de parceros que estaban en Barcelona, mandaron cosas. Entonces fue como una energía muy tesa, porque ya no era, ya no era como lo que yo estaba pensando, sino que el fractal ya había como engranado, ¿se me entiende? Ya era algo como global. Y esa es la idea, hermano, como hacer arte y hacer imágenes y color y tomarle fotos a gente bonita y hacer como imágenes bonitas, pero que ese mismo sentimiento y que esa misma sensación sea de vuelta como a la comunidad.